Muy buenas y bienvenidos al podcast Chardas Nutritivas. Mi nombre es Alex Macías, soy entrenador personal y nutricionista y estoy como siempre con Jessica Mollet, también nutricionista. ¿Qué tal Jessica? Muy bien, con ganas de empezar este capítulo de hoy. Y nada, la invitada de esta semana es Bárbara Sánchez. ¿Qué tal Bárbara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y para quien no conozca a Bárbara, pues vamos a comentar rápidamente quién es. Es nutricionista deportiva y directora en Nutramad. Aparte de haber pasado por un montón de clubes de fútbol femenino como el Real Madrid, el Leganés o el Atlético de Madrid, a día de hoy pasa consulta privada y la compagina colaborando con la selección española de rugby 7 masculina y también dando docencia en varios pausados de nutrición deportiva. Entonces, empezando ya por la siguiente parte para conocerte un poquito mejor, la pregunta que siempre hacemos a todo el mundo es ¿quién es Bárbara Sánchez y cómo ha llegado hasta dónde está el día de hoy? Buena pregunta. Bueno, yo soy dietista-nutricionista, lo primero. Siempre me presento así porque tendemos a decirlo mal, ¿eh? Decimos soy nutricionista o soy tal. Yo en mi caso soy dietista-nutricionista. Y nada, pues llevo mucho tiempo... Bueno, mucho tiempo. Yo siempre me he dedicado a la consulta privada, así que siempre me defino eso, como dietista-nutricionista de consulta. Es verdad que siempre más enfocada en la parte de nutrición deportiva y sobre todo más enfocada en el mundo del fútbol, porque por circunstancias, pues al final hice mis prácticas en un club de fútbol femenino, me quedé ahí y es en lo que he ido desarrollando mi trabajo, la parte también profesional. Fútbol femenino y fútbol masculino. Entonces, bueno, esa es un poco la definición. Dietista-nutricionista de consulta. Y dentro de todas las posibilidades académicas, ¿por qué decidiste estudiar nutrición? Pues, mira, yo empecé estudiando biología. Hice tres años de biología un poco por descarte. O sea, yo acabé... Pues hice la selectividad como muchos y no tenía muy claro en qué carrera quería empezar. Sabía qué parte de ciencias, pero no tenía claro. Y tenía muy buena media de bachillerato. Entonces, la gente, normalmente cuando tienes buenas notas, es como, no, medicina. Claro, si tienes nota, medicina. Y yo eso tenía muy claro que no quería. Entonces, lo otro fue un poco por descarte. Y cuando ya llevaba un tiempo, realmente fue cuando dije, pero si a mí lo que me gusta es el trabajo en el cara a cara, en consulta. No me veía en un laboratorio, la verdad. Entonces, fue por eso. Buscando otras opciones, empecé a leer sobre nutrición. Me gustaba el tema, me empezó a interesar. Y después descubrí que ya había una carrera, que era nutrición humana y dietética. Y fue cuando me cambié. ¿Y cuando empezaste la carrera de nutrición, ¿te empezó a gustar al poco? ¿O decidiste que te encantaba al final? No, sí, sí. No, no, yo fui convencida. O sea, yo ya la empecé sabiendo que quería hacer eso. Y también sabiendo que quería hacer la parte de nutrición deportiva. O sea, sí que pensaba, ¿tú te ves en un hospital? Pues tampoco. ¿Tú te ves en una industria alimentaria, en un catering? No. Entonces, yo tenía muy claro, desde que empecé la carrera, que quería la parte de nutrición deportiva. Y bueno, también cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en el mundo de la nutrición. Porque sí que nos has dicho que hiciste las prácticas en el club. Pero, ¿cómo fue todo ese comienzo de dejar de ser estudiante y empezar ya a ser profesional? Pues fue, a ver, para nadie ha sido fácil. Es verdad que yo fue una época un poco extraña. Yo acabé la carrera en el 2000, o sea, la diplomatura. Luego hice el grado. La diplomatura la acabé en el 2008, que fue justo antes de la primera crisis. Entonces, yo terminé la carrera, me acuerdo, el día que tenía el último examen de carrera. Ese día hice la entrevista de trabajo y ya salí con trabajo. Que eso no es lo normal. Entonces, yo acababa la carrera. Me acuerdo, el último examen era como un miércoles, un jueves. Ese sábado me graduaba y el lunes empecé a trabajar de nutrición. Y fue como, es que no me ha dado tiempo a pensarme. Asimilar la situación, ¿no? Eso es. Yo veo esta gente que dice, me voy a coger unos meses para pensar si hago un máster. Si voy hacia otro lado, yo es que no me dio tiempo. Fue como, bueno, hay una oportunidad, pues, para adelante. ¿Y dónde terminaste? Pues, era una consulta de nutrición en una oficina de farmacia. Y era algo que yo no sabía que se podía hacer. O sea, que dentro de una farmacia pudiera haber un despacho de nutrición. Y luego, yo siempre lo cuento, lo curioso de esto fue eso. Yo hice la entrevista, llegué allí el primer día y me dijeron, vale, nos gustaría montar un servicio de nutrición, móntalo. Y, claro, tú, recién salida de la carrera, dices, no, a mí me han enseñado a hacer dietas, no a montar un servicio de cero. Eso me iba a decir, lo iba a decir Gustavo. Y ahí dijiste, ¿por dónde empiezo, no? Eso es. Entonces, es como, ¿y esto cómo va? ¿Y qué licencias tengo que pedir? ¿Y qué material necesito? Claro, esa es la parte que no te enseñan en la carrera y me parece fundamental. Claro, sí, sí, nos enseñan a cuadrar macros, pero no a... Eso es, vive de tu trabajo. Exacto, es montar un servicio para tú poder trabajar en él. Entonces, bueno, fue una experiencia muy buena, pero aprendí muchísimo. Pero eso de decir, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo hago yo esto? Así que, nada, ensayo-error, como todo en nuestra vida. También, bueno, estuviste a raíz de... O sea, más adelante, estuviste tanto en el Atlético de Madrid femenino, después en el Madrid Club de fútbol femenino y por último en el Leganés. ¿Cómo te abriste paso en cada uno de estos clubes? Pues mira, en el Atlético fue cuando ya... Eso, según también, según termine la carrera, ese mismo año, yo el último año de carrera, no sé cómo está ahora el tema de la diplomatura, pero había una asignatura que era nutrición deportiva. Y yo pregunté en varios clubes de aquí de Madrid si podía hacer prácticas, que no era fácil, igual que ahora, que no es nada fácil, no sé, hacer prácticas. Entonces, en el caso del Atlético, sí que hubo un médico que me dijo, vente un día, te sientas aquí en una esquina, no molestes y ver o ir y callar. Yo dije, bueno, vale, pues ahí estuve yendo durante unos días y justo coincidió que la parte, la sección femenina del Atlético de Madrid, la parte femenina, estaba buscando nutricionista. Entonces, sonola libre. Alguien dijo, ¿estáis buscando nutricionista? Pues hay una chica que está viniendo aquí, que no hace nada, pero está de prácticas y que está ahí aprendiendo. Entonces, yo creo que fue estar en un buen momento, en el momento adecuado cuando surgió eso. Me llamaron y me dijeron, ¿te interesa? Sí, claro. Claro, y bueno. Y yo creo que cogiste la oportunidad. Claro. Luego lo que hice fue, después hice la parte de, el curso de adaptación al grado, cuando salieron los grados, pues a mí me faltaba ese año, para hacer el cuarto año. Y ahí sí que había que hacer, pues, tu proyecto de fin de grado y lo hice dentro de ese club. Entonces, dije, bueno, pues el mío va a ir de fútbol femenino. Entonces, fue como ampliar un año más esas no prácticas, diciendo, bueno, pues voy a aprovechar y hago mi proyecto de fin de grado con esto, que era sobre fútbol femenino. Y me quedé ocho años, o sea que fíjate. Y bueno, luego, dime. Ah, perdona, te había cortado. No, te iba a decir, ya el resto, ahí fue un poco así, pero en el Madrid femenino fue porque, porque justo me llamaron, porque la preparadora física había trabajado antes con ella y me conocía. Y luego lo del Leganés sí que fue un gran salto, porque al final fue saltar al fútbol masculino y un primera división. O sea, fue entrar a lo grande. Normalmente tú entras en las divisiones categorías inferiores y igual te vas curtiendo. Entonces, eso sí que fue un poco inesperado, pero bueno, ahí estaba. Sabemos que, bueno, entrar al Leganés te hizo ilusión, porque si no recuerdo mal, tu padre fue entrenador allí. ¿Qué supuso para ti tanto el entrar como el dejar el club? Fue difícil porque ahí te das cuenta. Primero, fíjate, yo siempre pensaba, claro, en fútbol femenino al final no hay mucho presupuesto, va a ser, pues dentro de las herramientas que tienes, pues haces lo que se puede, pero siempre sabiendo las limitaciones. Cuando vas a, en este caso, a un club de primera división masculino, el tema del presupuesto es mucho mayor, incluso en un Leganés que tampoco es que sea un equipo grande, pero ya cambiaba totalmente. Y ahí te das cuenta de que los problemas del día a día siguen siendo los mismos que en cualquier otro deporte, que en cualquier otro equipo. O sea, es instaurar un poco los protocolos, la parte de la cocina, los comedores y demás. Entonces estuvo bien. Me costó porque, y esto es así, en fútbol profesional las mujeres siempre nos cuesta más. Cuando lo digo, hay gente que todavía se molesta, es como, no, es así. O sea, yo me acuerdo cuando hice las entrevistas que la persona que estaba haciendo las entrevistas me dijo, mira, por currículum tú, pero es que el club quiere un hombre. Y me lo dijo así, abiertamente. Entonces yo dije, ¿y qué pesa más, el currículum o que sea un hombre? Bueno, pues al final ahí parece que pesó más el currículum, pero hay otras muchas ocasiones en que no. Y es difícil, no os voy a engañar. Eso es cierto lo que dices. A menudo cuando se piensa en nutricionista deportivo, enseguida nos viene a la mente un hombre y eso es algo que, bueno, ha pasado y por desgracia sigue pasando. Pese a que somos muchas las mujeres que nos dedicamos a esto. En nuestro caso he de decirte que tú para mí has sido una referente porque cuando, pues lo típico, ¿no? Acabas la carrera, vas a muchos congresos focalizados en nutrición deportiva y solo ves hombres o mayoritariamente hombres. Entonces, en ese sentido, de hecho tú fuiste las primeras mujeres dentro de la deportiva que yo vi y dije, vale, aquí se puede estar, ¿no? Porque a veces no habían referentes. ¿Quiénes han sido en este sentido tus referentes para, o sea, los referentes para ti dentro de la deportiva? Pues mira, para mí son mis compañeros. La verdad es que es un ámbito, en general en la nutrición yo creo que hay buen rollo, pero en la parte de nutrición deportiva es que es increíble. Yo cuando empecé en fútbol llamaba a gente que no me conocía de nada y algunos de ellos los habéis entrevistado ya, pues a Aurora Cid, a Raúl Luzón, a Josemi y les decía, mira, que estoy empezando en esto y estoy perdidísima, me echas un cable y te echan un cable. Y claro que sí. Y es gente súper maja, muy buena gente y que luego al final te acabas haciendo amigos porque es eso, es que sabes que están. Ahora, no sé si lo sabéis, hemos montado una asociación de nutrición en el fútbol que se llama ADNF y yo lo decía el otro día, es que da gusto poder trabajar y montar una asociación con tus referentes porque ya no es que sean amigos, o sea, es que yo les admiro muchísimo. A Aurora, a Mireia, a Pablo López, entonces dices, jo, es que es gente muy buena y los tienes ahí y sabes que cualquier duda, cualquier cosa les pegas un toque y te van a echar un cable. Y eso, la verdad, es para estar orgullosos de la profesión que tenemos. La verdad que sí, también el dejar los orgullos de que yo soy de ese club, yo del otro, pero que al final eso, parece que esa rivalidad solo la tiene que tener la afición. Ya te digo yo que eso no pasa, seguro. No, no, no pasa. Y a día de hoy, ¿también sigues formándote o lo haces solo a la base de leer papers o tienes alguna persona a la que aprendas más? O utilizas alguna forma de aprendizaje o a día de hoy cómo haces ese tema? Todos tenemos esa carpeta de papers que nunca va a cero, ¿verdad? La pendiente es de leer. Sí, yo la tengo ahí, me mira de vez en cuando. Bueno, ahora estoy haciendo un posgrado sobre dopaje porque es un tema que también me gustaba mucho para tener la acreditación de agente antidopaje de la UADA y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo nuestro. Al final, si te dedicas a la nutrición, suplementos y tal, también tienes que estar al día de todo lo que es el dopaje y conocerlo. O sea, que es un tema que me gusta mucho, sí. Claro, y más cuando hablas de un deporte élite que te mira todo con lupa. Habíamos hablado antes de las mujeres dentro de la nutrición deportiva que somos pocas pero quizás cada vez nos vamos haciendo más hueco. Sabemos que en Nutramad apuestas por tener un equipo formado íntegramente por mujeres. ¿De dónde nace esta reivindicación? No es una reivindicación. Fíjate, si vosotros miráis los graduados en nutrición que hay o incluso en dietistas casi un 80% son mujeres. O sea, lo raro es lo otro. O sea, que no, de verdad que aquí no hay sesgo. Yo cuando hago cualquier proceso de selección en este caso para mi equipo me llegan mucho más currículos de mujeres que de hombres. Lo que no hago es meter el sesgo de como es nutrición deportiva tiene que ser un chico. No, es el mejor currículo en el que más me cuadre o la persona que tenga la experiencia que estoy buscando y lo normal 8 de cada 10 van a ser mujeres. O sea, que no ha sido una reivindicación el oye, mira, qué casualidad tienes un equipo de 5 nutris y las 5 son chicas. No, es que es lo normal. Si 8 de cada 10 son chicas. Entonces, eso es lo raro que nos llame la atención esto. Lo que no es normal es que hagan un congreso de nutrición deportiva y de 10 ponentes 9 sean hombres porque es que han tenido que buscarlos. O sea, ha sido difícil que no se les cuele a ninguna mujer en esa mesada ronda. Es raro que eso sean 9. Claro. O no. Pues por eso. Eso es lo que hay que reivindicar. Y bueno, sabemos que has estado en el fútbol, en el rugby, en la consulta privada. Dentro de aquí a 10 años, ¿dónde te ves? Igual. Al final, yo ya os digo, yo soy una nutria de consulta y me seguiré dedicando a la consulta en mayor o menor medida. Seguro. Porque me gusta. Porque es lo que más me gusta. Si estaré vinculada al mundo del deporte, sí. Igual no tan en el día a día de un equipo porque al llegar un momento es muy sacrificado. Muy, muy sacrificado el no tener horarios, no tener fines de semana. Las temporadas son muy largas. Entonces es difícil. Bueno, eso ya. Yo creo que damos por hecho. Pero igual no así. Igual sí. Igual estoy hablando de más y dentro de 10 años me lo recordáis y sigo igual. Pero bueno, seguro... Pero las opiniones van cambiando. ¿Estará bien también? Sí, sí. Pero bueno, seguro seguiré en consulta. ¿Qué es lo más complicado a lo que te has enfrentado desde que empezaste a trabajar? Lo más complicado... Pues... No sé, no sé. A ver, los inicios. Los inicios, por ejemplo, en la consulta son difíciles para todos. O sea, yo cuando me escriben compañeros que acaban de graduarse y me dicen oye, que... Es que me está costando. Es que no lleno la agenda. Le digo, ¿eh? Que no te preocupes que así empezamos todos. Y hay muy poca gente que se ponga por su cuenta o empieza a pasar consulta y lo pete. Suerte de ellos, ¿eh? Pero eso es lo mínimo. Entonces es un trabajo a largo plazo y te desespera mucho y te planteas si realmente puedes vivir de tu trabajo, si esto sirve de algo y yo creo que son mis primeros años cuando ya me puse por mi cuenta. O sea, yo estuve dos años trabajando por cuenta ajena y a partir de ahí siempre he sido autónoma y siempre he trabajado en mi consulta privada. Claro que te lo planteas. Oye, pero yo puedo vivir de esto en algún momento. Y bueno, sí. Todo llega. Todo llega. Genial. Pues bueno, pasando ya a la segunda parte y centrándonos un poquito más ya en el ámbito profesional, sí que me gustaría que empezases comentándonos un poquito en qué consiste la colaboración que tienes actualmente con las asesoraciones españolas de rugby. ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cuántas veces te puedes reunir con ellos? ¿O esto a la distancia? ¿Cómo es el trabajo que tienes a día de hoy con el club? Pues mira, en este caso yo nunca había trabajado con una selección nacional y sí que cambia un poco el chif porque estás acostumbrado cuando trabajas con equipos a estar ahí, a pie de campo y estar todos los días y en el caso de la selección española es que están mucho tiempo fuera de casa. O sea, la mayoría de los torneos son fuera de España y son concentraciones muy largas, ¿no? A diferencia del fútbol que todos más o menos nos suena de se concentran una semana en la selección, juegan un partido y vuelven a sus clubes. En el rugby no. Ellos tienen concentraciones de meses. A lo mejor están un mes y medio en un sitio, después se concentran dos semanas y viajan y están otras dos, tres semanas en otro sitio. O sea, que realmente que pasen por Madrid que es donde yo les veo cuando se concentran, a lo mejor es una vez cada dos meses y medio o tres. O sea, que no les veo tanto a nivel físico. Entonces, cuando coincidimos aquí sí que les... me acerco a la concentración allí donde se concentran ellos al caro o lo que sea y hacemos pues lo típico las antropometrías, las mediciones, alguna pequeña charla y luego el resto del tiempo lo que decís es más online. O sea, alguna charla hemos hecho a través de Zoom o supervisar un poco los menús de los sitios donde van, de los hoteles de concentración, hablar con ellos de forma individual, el que necesite una dieta personalizada estar más encima de ellos, pero al final es eso, están mucho tiempo concentrados con el equipo. O sea, es raro que digas voy a estar un mes en casa. Es verdad también que este año ha sido un año raro con lo de la pandemia y tal. Entonces, sí que tuvieron toda la parte del confinamiento que ahí sí que me llamaron y me dijeron oye, ¿qué ha pasado esto? Se para la temporada, se para la liga y nos tenemos que ir a casa. Entonces, ahí fue uno un poco de vamos a improvisar a ver qué hacemos y qué les pudo mandar yo. Les mandé la suplementación a casa, tenían un plan específico físico para cosas que podían hacer en casa, entonces también les mandé la dieta, lo que entendemos como dieta cada uno para su casa. Pero el resto del tiempo es todo en común. ¿Con ellos cómo te enfocas los menús? ¿Haces uno para todo el equipo? ¿Lo individualizas a todos? Tenemos, por decirlo de alguna manera, tres perfiles, más o menos. El que necesita aumentar de peso, el que necesita bajar grasa, porcentaje graso, que ahora mismo no hay, creo que no hay ninguno. El rugby es un deporte de ser grande, ya lo sabéis. Entonces, es más siempre enfocado a la hipertrofia y el de mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, así es como se preparan las pautas. Y luego, si hay alguna lesión, pues algo un poco más específico. ¿Hasta qué punto crees que es viable los clubes que individualizan la nutrición de todos los jugadores? Hombre, eso es lo ideal. Lo que pasa es que muchas comidas se hacen en común. O sea, yo, por ejemplo, la experiencia que tuve en fútbol, los jugadores desayunaban y comían todos los días en la instalación deportiva. Entonces, tú hacías el menú de la instalación, das opciones y luego que cada uno sepa más o menos qué necesita en su caso personal, pues eso, en función de su composición corporal, de si tiene que modificarla o lo que sea. Pero las comidas son en común, claro. Y a la hora de pautar a lo mejor el menú o hacer esos cambios cuando juegan fuera de casa, existe mucha dificultad, diferencia o cuando, por ejemplo, el equipo juega a lo mejor en determinado país donde la gastronomía cambia tanto, ¿os encontráis con alguna dificultad? En el caso del rugby, todo el tema de la alimentación lo lleva a la... es a nivel internacional. Entonces, a mí me ha sorprendido que vayan donde vayan, es como que el menú está consensuado, ¿sabes? Da igual el país que sea, sí que meten algo de gastronomía local, pero está muy bien pensado, se nota. O sea, no es el menú que te ponen en cualquier hotel, está especializado. Además, siempre hay una opción vegetariana, por ejemplo, que eso es bastante difícil encontrárselo en España, fuera es más común, cosas así. Entonces, está muy bien pensado, en general. ¿Y hasta qué punto a ti te dejan meter mano ese menú? Bueno, sí, yo doy algunas recomendaciones, luego ya que me hagan caso, ¿notas diferencia a la hora de trabajar con fútbol o con rugby? ¿En el perfil de los deportistas? Sí. Por ejemplo, sí, es verdad que es un perfil diferente, también es verdad que como el rugby no es un deporte tan... no sé cómo decirlo, al final todo siempre es un tema de dinero, entonces el fútbol profesional va por un lado y están como muy acostumbrados a tenerlo todo a su mano y en deportes más minoritarios, aunque sea una selección nacional, no dan por hecho cosas, entonces como no lo dan por hecho, agradecen mucho más tu trabajo. Oye, mira, he pensado que voy a preparar esto o mira, vamos a dar una charla sobre esto. Los jugadores están muy abiertos a todo porque lo entienden como que realmente les estás ayudando. Entonces, como no lo dan por hecho de gracias por acordarte de esto y por darme ideas, son como mucho más agradecidos. En cambio, en fútbol era como, sí, claro, es que, o sea, no te lo digo a malas, pero sí en el sentido de es que tú estás aquí para eso, entonces no lo agradecían tanto. y eso pasa también a nivel diferenciando entre femenino y masculino dentro de los clubs porque obviamente sí que sabemos que a nivel económico no tiene nada que ver un club masculino con uno femenino pero a la hora de trabajar con ellos o ese tipo de personalidad, por ejemplo, son muy diferentes, es mucho más fácil trabajar con uno de los dos equipos. No, son muy similares, yo por mi experiencia sí que ha sido similar, al final, cuando trabajas con equipos lo que tienes son muchas personas diferentes, entonces hay personas que lo llevan de una manera y personas que lo llevan de otra, personas que le dan mucha importancia a la nutrición como deportistas y personas que a lo mejor no se la dan o les da más igual, entonces ya no es cuestión tanto de si es masculino o femenino como la personalidad que tenga el deportista. Hablando ya de la composición corporal en estos deportes de equipo, en varios podcasts anteriores hablamos tanto con Aurora Cid como con Carmen Daríez que para quien no las conozca son las nutricionistas del Eibar Club de Fútbol y Valencia Basque respectivamente y con ellas comentábamos cómo ha cambiado la composición corporal en el fútbol en los últimos años. Antes veíamos a deportistas que no estaban nada preocupados por su salud ni por su físico incluso fumaban antes de algún partido y con los años todo esto ha cambiado. ¿Tú cómo has percibido este cambio? En el caso del fútbol sí que se ha visto sobre todo en fútbol masculino en femenino también lo que pasa es que como que no se ve tanto pero sí son atletas se ha profesionalizado muchísimo y ellos son conscientes de que tener una buena composición corporal les hace ser mejores deportistas en su campo. Entonces sí que también ha mejorado muchísimo la preparación física y eso se nota al final en el físico de los jugadores y las jugadoras. Entonces sí sí que es algo que yo sobre todo en fútbol femenino sí que vi ese cambio porque durante tantos años sí que me di cuenta de que al principio yo cuando empecé lo que os hablaba 2008-2010 era bastante común ver a jugadoras de fútbol con sobrepeso y nadie le rechinaba y ahora sí ahora tú ves a alguna jugadora profesional con sobrepeso y dices no puede ser claro que seas profesional entonces sí sí que sí que ha cambiado bastante y luego pues eso los casos así de fútbol de hombres futbolistas que los tenemos así más en mente que dices jo es que tienen cuerpos que llaman mucho la atención ¿no? a nivel físico yo creo que es una es una consecuencia de la profesionalización de todo y a nivel de salud femenina pues también es importante el ciclo menstrual como influye el ciclo completo a cada día de la jugadora ¿tú podías individualizar mucho la pauta nutricional en función del punto del ciclo menstrual o era imposible? se hacía según según qué perfil también y claro tener en cuenta que al final cuando trabajas en equipos es que cada una tiene sus sus fechas ¿no? sus ciclos pero bueno por ejemplo en el caso del Madrid femenino la preparación física sí que le tenía mucho en cuenta al ciclo entonces como ya hacían grupos para cambiar ese tipo de entrenamiento sobre todo el entrenamiento de fuerza pues yo ya podía aprovechar esos mismos grupos para modificar un poco la dieta ¿qué método empleas o empleabas para conocer la composición corporal de los jugadores en los diferentes clubes? Antropometría yo creo que en todos los nutrientes deportivos que trabajemos en esto usamos la antropometría y los pliegues porque al final es lo que vale siempre hay un sesgo claro el sesgo del medidor y el error que tú tengas contigo mismo pero pero sí se lo asumimos se lo asumimos al final eres tú comparando tus propios datos pero yo creo que nadie que se dedica a la nutrición deportiva usa otra cosa que no sea antropometría o pliegues a día de hoy es verdad que en fútbol por ejemplo se usa más el sumatorio de pliegues no sé si esto os lo comentaría a mis compañeros porque yo sé por ejemplo Aurora que fue de las primeras que empezó a usar eso y es más real a lo mejor que el porcentaje que te da la antropometría o sea realmente tenemos un sumatorio de pliegues como referencia ¿y qué opinas de que haya muchos clubes tanto fútbol baloncesto rugby cualquier deporte que siguen utilizando solo el peso forma o incluso obligando por ejemplo a estar por debajo de un 10% de grasa en hombres y 16 en mujeres ¿qué opinas de esas obligaciones o esas formas de trabajar que tienen algunos clubes? ya bueno yo creo que eso tú lo has dicho es lo obvio o un poco vieja escuela ¿no? lo que aparte que es un criterio totalmente objetivo ¿no? o sea es el entrenador o la persona en este caso que manda mira a un jugador y dice tú tienes que pesar 3 kilos menos ¿en base a qué? o sea ¿qué porcentaje de grasa tiene este jugador? ¿qué masa muscular tiene? ¿qué objetivo tienes tú con él? entonces bueno es difícil no sé supongo que esto ya os digo se irá actualizando poco a poco y se tienen en cuenta otros muchos factores lo peor del peso forma es que al final le sancionan al deportista y tú le ves y dices es que voy a falsear un poco o sea te dan ganas de falsear un poco los datos para que no le sancionen porque dices no tiene sentido ese método o que va al contra del rendimiento o sea al final tú lo que estás buscando siempre es el punto más alto de rendimiento de tu deportista pues si hacerle estar en cierto peso implica bajada de rendimiento ¿qué sentido tiene? por ejemplo en la NBA me suena que está prohibido o algo así que un jugador bajase por debajo del 11 o 12% de grasa y sin embargo por ejemplo muchos clubes de fútbol español obligan a estar por debajo del 10 es como que ¿qué está pasando aquí? no tiene mucho sentido si se cogen como unas referencias para todo el equipo pero siempre vas a tener sujetos fuera de esa campana de Gauss claro entonces no tiene sentido ¿qué opinas? o sea ¿crees que el deporte de élite es salud? creo que en mayor medida sí pero no hay que olvidar que el deporte de élite es rendimiento entonces la base siempre tiene que ser la salud obviamente nunca hay que perjudicar al deportista ni a su salud ya no durante su etapa deportiva sino también a largo plazo pero siempre buscando un rendimiento o sea que obviamente un tío que haga 5 Ironmans al año eso tiene unas repercusiones en su salud pero se está buscando un rendimiento en el caso de los deportes de equipo quizás es un poco más fácil porque sí sí que importa el mantenimiento de la salud ya que las temporadas son tan largas que es que si no no te llegan no te aguantan y en el caso específico tuyo ahora en la selección española de rugby ¿trabajas la suplementación con ellos? ¿les das algún tipo de suplementación o les das algún tipo de educación nutricional respecto a la nutrición a la suplementación? sí 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 que toman suplementación y en este caso sí que es totalmente personalizada al final ellos tienen unos protocolos pues lo que toman antes de los entrenamientos después antes de los partidos después hay un sponsor que es el que aporta la suplementación pero luego cada uno tiene su pauta y se lo preparan ellos o sea que no no hay problema en ese sentido ¿notas mucha diferencia entre el fútbol y el rugby a nivel de suplementación? ¿aceptan más que se la mande? ¿son más reacios? quizás sí en general bueno es que estamos hablando de suplementación depende pues si estamos hablando de una proteína al final yo creo que todos los deportistas están súper acostumbrados a tomar proteína en algún momento en el caso del rugby como al final estamos llegando a unas ingestas calóricas muy altas también están muy a la orden del día los suplementos de hidratos o recoveries o con mezcla entonces sí sí que son bastante ellos lo notan como lo ven como que realmente les está ayudando entonces sí que lo utilizan tienen los protocolos bastante claros o no sé creatina pues en el caso de rugby se ven que es súper explosivo y muy corto de duración es que la base siempre va a ser la fosfocreatina entonces están como muy acostumbrados a mí no me ha pasado de encontrarme ni con futbolistas ni con que sean reacios otra cosa es que no lo utilizaron por desconocimiento pero de ahí a decir no quiero usar esto no siempre son están bastante abiertos a lo que tú les recomiendas genial y ya por por ir pasando al último tema antes de acabar nos gustaría que nos contases un poquito pues como nació Nutramad como fue todo ese proceso de diseño y creación de de la clínica y cómo trabajas un poquito en ese mundo vale pues a ver yo como os he comentado yo siempre he trabajado en consulta y además sí que ha coincidido pues que que he trabajado en diferentes centros y he montado centros también tanto propios como para otros o sea otra parte de mi de mi labor profesional es montar centros para otros entonces sí es algo que me gusta entonces sí sí ahí queda la parte del mentoring y tal y y ayudar a compañeros también a iniciarse o sea que es una parte que me gusta mucho entonces es un poco la necesidad cuando tú sola ya llega un momento que ves que no llegas que no te da para para atender a los pacientes que estás llevando o que necesitas pues te te planteas crecer y ampliar equipo entonces es un poco eso ya sea en un centro físico como fue en el caso de Centro Aleris que sí que había la idea de montar un centro grande en Madrid con diferentes profesionales pero solo de nutrición como un centro que tenga diferentes diferentes vertientes por ejemplo yo también estuve unos años trabajando en Centro Pronaf que era nutrición, psicología y actividad física entonces yo creo siempre he tendido más por la parte deportiva actividad física entonces sí que sí que trabajo mucho con entrenadores y con preparadores físicos entonces va un poco por ahí lo de ampliar equipo y trabajar junto a ellos ¿y qué podemos encontrar allí en Nutramar? ¿qué puede encontrar la gente que despedida? pues al final eso yo creo que somos un equipo que tiene diferentes dentro de que el perfil común sí que es un poco eso el paciente tipo es no solo deportistas de élite también deportistas gente que se cuida que quiere hacer que está entrenando para o bien por a nivel amateur o porque le apetece o porque se está preparando unas pruebas físicas por ejemplo tenemos mucho perfil este de opositores de bomberos policía y demás entonces pues eso somos un equipo que intentamos darle darle respuesta ayudarle a un poco a organizar su alimentación siempre desde el punto de vista de la salud y adecuarla a los entrenamientos que está llevando a cabo o sea que realmente eso tenga una respuesta a nivel de su rendimiento y que realmente note una mejora así que bueno ya sabéis ya nos has contado todo lo que podéis encontrar allí así que si queréis una nutricionista deportiva en Madrid ahí os espera Bárbara ahí estamos genial pues hasta aquí el capítulo número 12 del podcast Charlas Nutritivas ha sido un auténtico placer tenerte por aquí Bárbara espero que te haya gustado estar y que te haya sentido cómoda sí muchas gracias a vosotros por invitarme y eso y también gracias por haber aceptado enseguida y habernos repuesto tan fácil así que nada esperamos verte en otro podcast y nos alegramos que estés aquí pues ya estamos por aquí para hacer como siempre la sección de noticias ya sabéis que podéis compartir vuestras propias noticias para que las veamos aquí en el podcast así que si encontráis alguna noticia llamativa a lo largo de la semana nos la podéis enviar por cualquier red social y la compartiríamos encantados así que nada la primera noticia de hoy es que ha sido detenida una mujer en Vizcaya por comercializar un queso hecho en su domicilio sin ningún tipo de control sanitario esta publicación del diario vasco nos cuenta que pues lo he dicho en Vizcaya se ha producido la detención de esta persona y se está investigando a otras tres personas por un presunto delito de salud pública este supuesto fraude alimentario castiga la producción distribución o comercialización de productos que pongan en peligro la salud de los consumidores concretamente por fabricar y vender quesos destinados como consumo público que podrían ser nocivos para la salud la siguiente noticia es esta y es ¿por qué no hay que beber dos litros de agua al día? se trata de un artículo escrito por Juan Revenga en el Comidista que nos habla sobre una extensa revisión científica que concluye varios puntos en primer lugar que no existe documentación científica seria que apoye la recomendación general o para todo el mundo sobre el presunto beneficio de beber ocho vasos o dos litros de agua al día el segundo punto es que esta recomendación puede resultar excesiva para un adulto medio sano en un clima temperado y con una vida sedentaria en tercer lugar que no solo no hay evidencia de que no se deba recomendar beber tanto sino que dicha recomendación podría ser más perjudicial que beneficiosa si se tiene en cuenta el riesgo eventual que existe de hiponatremia y por último también hay ciertas situaciones en las que se deberían recomendar mayores cantidades de líquido más que la mencionada así que tenéis este artículo en el comidista los efectos de los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen en la salud evidencia sólida o simplemente otro fiasco los beneficios de los compuestos fenólicos en la salud se han investigado ampliamente durante mucho tiempo en estudios recientes también respaldan la creencia de que estos componentes pueden desempañar un papel clave en la mejora de las condiciones fisiopatológicas sin embargo pues siguen existiendo muchos metanálisis actuales a partir de los cuales se debe obtener el más alto nivel de evidencia científica y no apoyan estos efectos en humanos excepto por algunos marcadores de riesgo cardiovascular podéis encontrar este artículo científico en grasaseceites.com de la Universidad CSIC bradicardia extrema como presentación de un trastorno alimentario se presentó un caso de bradicardia extrema en un varón de 18 años acompañada de derrames pleurales bilaterales derrames pericárdico desregulación endocrina y síndrome de Hohornet a pesar de las extensas investigaciones como un aporte hospitalario y multidisciplinario no fue hasta una evaluación posterior por parte de un equipo endocrino que se reveló que su presentación era atribuible a un trastorno alimentario siguiendo los consejos dietéticos la relajación del ejercicio extremo y el apoyo continuo el paciente mejoró en todos los parámetros incluido el índice de masa corporal y ahora actualmente se mantiene bien tenéis este artículo científico en PAPMED ¿Qué papel juegan las dietas a base de plantas en el apoyo a la salud y el bienestar óptimo de los canadienses? Los estudios epidemiológicos apoyan la práctica de dietas basadas en plantas y sobre todo en comparación con dietas omnívoras como una estrategia para mejorar la adecuación nutricional y reducir el desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad la diabetes tipo 2 enfermedades cardiovasculares osteoporosis y cánceres selectos como el endometrial el cáncer colorectal y el de mama podéis encontrar este artículo científico también en academic.oup.com Y hasta aquí este capítulo del podcast esperamos que os haya gustado que tanto la entrevista con Bárbara como las noticias que os hemos traído se hayan parecido interesantes como siempre recordaos que si tenéis alguna noticia nos la podéis hacer llegar algún curso que impartáis o queráis que la gente lo conozca nos lo hacéis llegar y lo compartiremos y como siempre recordad seguirnos en todas las redes sociales y compartid si os ha gustado para ayudarnos a crecer un poquito más que es completamente gratuito así que nada nos vemos en otro podcast adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!